Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora si empezamos. Survivor México, el siniestro ritual de halcones para ganar el tótem de inmunidad que no funcionó. Lo que el equipo vio como una señal de renacimiento, terminó haciendo que el equipo perdiera la gran mayoría de los retos de esta semana. En las últimas semanas, se reveló que aparentemente Naomi Mejía se encontraba haciendo brujería para beneficiar a la tribu de halcones, pues uno de sus ex compañeros aseguró que de esta manera, la joven había logrado beneficiar no solo a la joven, sino a su equipo en las últimas semanas. Todo parece indicar que la tribu de los halcones, no tiene ningún problema con esto, ya que hasta el momento habían funcionado la gran mayoría de los rituales que Naomi había hecho para el equipo. Sin embargo, la suerte de la tribu llevó a su fin, pues un reciente video mostró como los halcones hicieron un tipo de ritual para poder ganar la competencia, sin embargo, este no dio frutos como el equipo esperaba. Este fue el siniestro ritual que utilizaron los halcones para ganar la competencia. Un video compartido por la cuenta oficial de Twitter de Cerva Iber México, mostró como el equipo de los halcones encontró un ave muerta a las orillas del mar, lo que la tribu tomó como una señal de renacimiento, por lo que decidieron tomar al animal y desplumarlo para hacer un tótem de la suerte y así tener más suerte en los próximos circuitos de la competencia. Sin embargo, todo parece indicar que este tótem no dio los frutos esperados, ya que esta última semana la tribu terminó perdiendo la gran mayoría de las competencias, por lo que esta vez la suerte no estuvo a favor de los halcones. Naomi fue acusada de hacer brujería por Cristian Carrasco, quien en un reciente live de Instagram aseguró que gracias a los hechizos que le puso Naomi, fue expulsado de la competencia de Cerva Iber México. Adicionalmente, el expulsado acusó a Naomi de haberle hecho una brujería maliciosa, pues el Cristian reveló que en una ocasión, su compañera de tribu le dio un amuleto y que desde entonces ha tenido sueños perturbadores que no lo han dejado dormir en paz. Cristian terminó confesando que Naomi abiertamente les reveló a sus compañeros de tribu que hacía brujería, por lo que no es un secreto a voces que la joven se encuentre haciendo rituales para beneficiarse dentro de la competencia.